Julito, el día del partido, él sufrió un golpe fuertísimo a nivel de la cara externa de la rodilla, con implicancia en el muslo del mismo lado. Estuvo muy adolorido, hubo una zona equimótica, con bastante aumento de volumen y limitación funcional. A través de los días ha ido mejorando, hoy ha estado bastante bien, probablemente mañana ya vamos a iniciar un trabajo físico médico con él, con Trote, porque su evolución es bastante bien. Lo que sí descartamos es una grave lesión, ¿no? Ah, por supuesto, no es una grave lesión, fue un fuertísimo golpe, si es cierto, pero la consistencia física de Landauri ha soportado todo eso y su pronóstico es bueno. Yo no puedo descartar nada hasta seguir evaluando, todavía faltan muchos días para ello, pero lo que sí les puedo decir es que está yendo bien. Con la Rauri, luego de tener una fuerte contusión en el gemelo interno de la pierna izquierda, hoy hemos realizado ya trabajos en campo con él, un trabajo médico físico, ha hecho un pequeño Trote, Caminata, y ya el dolor está desapareciendo. Se filtró una información que tenía un desgarro y no podía jugarse el próximo año. No, no, el próximo año no, es una contusión que ha tenido en el gemelo interno y por ende, sí, efectivamente, hay un desgarro, es un desgarro mío fibrilar, pero que ya está en un periodo de recuperación.